Solo hay un porcentaje, nosotros los seres humanos, que están dispuestos a hacer ese .1% que nadie más hace. .1%. Y ahí es donde nace la diferencia. Yo siempre he tenido como una visión muy clara. Para mí no es que existan errores, existen aprendizajes. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Y qué puedo compartir para que no le pase a los demás? Si tú tomas las decisiones desde el amor, no puede estar mal. Entonces, tú tomas la decisión con las herramientas que tienes en ese momento y las tomas con amor, no están bien, no están mal. Simplemente las tomaste con amor. Mi mejor error, con Danima. Bienvenidos al podcast. Hoy, hoy voy a tener la fortuna, bueno, vamos a tener la fortuna todos, de poder platicar muy profundamente con una persona que nos hizo soñar. Una persona que, en mi juventud, porque aparte la vivimos juntos, lo podría decir de esa forma, me hacía sentir y me hacía querer ser artista. Aunque ahora estábamos a la par saliendo ahí. Pero la verdad es que una mujer con una gran trayectoria, actriz, empresaria, madre, o sea, todas las cualidades espectaculares, aquí están con nosotros. Entonces, vamos a platicar con Michelle Biaf. ¿Cómo estás? Querido Dani, muchas gracias. Qué bonitas palabras recibo de tu parte. Y sí, efectivamente, estábamos siendo pubertos al mismo tiempo, creo. Sí, ya sé. Cómo nos divertimos juntos. Qué historias, ¿verdad? Que, aparte, cómo ha pasado la vida, que hoy ya cuatro hijos tú, cuatro hijos yo. Qué maravilloso. Y es así de, en esa etapa estuvimos, o sea, nos encontramos, en esta nueva etapa nos encontramos, nos reencontramos. Y qué padre poder estar sentados aquí y platicar de cosas que nos forjaron para estar hasta este momento donde estamos. Así es. Justamente compartiendo con esto, ahora sí que el poder hablar en mi experiencia, como yo siempre digo, yo no puedo hablar de nada que no haya vivido previamente. Yo únicamente me atrevo a emitir un juicio o a compartir algo siempre en mi experiencia. Correcto. Entonces, creo que es muy puntual lo que dices y sobre todo enfocado al que es muy fácil tener un éxito. Pero lo que cuesta trabajo y lo que es de admirarse es cómo mantenerte. Claro. No, cómo mantenerte después de haber vivido muchísimas cosas desde muy jóvenes y de tener responsabilidades que a lo mejor a esa edad otras personas estaban nada más yendo a la escuela o no teniendo las mismas responsabilidades que tanto tú como yo llegamos a tener en su momento. Entonces, lo bonito es que podamos estar hoy aquí, que estemos compartiendo, que tengas una etapa diferente en tu vida. Igualmente, hablo yo, una etapa distinta en mi vida, pero una etapa de mucha plenitud, de mucho agradecimiento, de constancia, de tesón, de trabajo, de lágrimas, y de sudor, de perseverancia y de poder decir qué bonito que hoy el fruto de mi trabajo lo pueda compartir con mis hijos, que son mi mayor motor. Correcto. Y que lo puedan ver y que lo puedan vivir y que sea algo no nada más inspirador para ellos, sino para toda la gente que nos ha guiado y nos ha llevado de la mano en este camino. Ay, qué bueno, tú hablas. De verdad, qué introducción. Exacto, exacto, exacto. La seriedad ya pasó. Nada más soy fuera. Lo otro no aplica. A ver, ¿cómo llegamos hasta aquí? O sea, platícanos de tu historia, de, sobre todo, ¿sabes qué es lo que me encanta? Y es un, como un denominador de, sobre todo los que están en el medio artístico y que son actores, que son artistas, que son cantantes, que desde muy chavos traen esa cosquillita, ¿no? Completamente independiente del que es abogado o es contador o lo que sea. El artista en general dice, yo sé lo que quiero desde muy chavo. Pero, pero platícame tu historia. No voy a llenar, este... Pues fíjate que yo, como bien lo mencionas, desde muy pequeña tenía claro que quería salir en la tele. Ok. Nada más que, pues, no sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Yo estaba cursando, este, mi secundaria cuando un día una amiga me dijo, ay, acompáñame, que no sé qué, porque están, en ese entonces estaban grabando Acapulco Cuerpo y Alma en español y en inglés en Acapulco. Yo soy acapulqueña. Contrario a lo que dice el internet, no, no nací en Iowa, nací en Acapulco Guerrero. Guerrero. El que nació en Iowa es mi papá en paz descanse y toda su familia, pero no, yo soy acapulqueña, 100% mexicana. Por obvias razones, teniendo un papá norteamericano nacido en Estados Unidos, en Marshalltown, Iowa, pues tengo la doble ciudadanía y soy bicultural. Haciendo el paréntesis a un lado, acompañé a mi amiga y es el estar en el momento preciso, en el tiempo preciso y con las personas adecuadas. A mí, básicamente, me pasó la historia de la Cenicienta. A mí me descubrió Valentín Pimstein, que en paz descanse, una leyenda en esto del melodrama. En ese entonces, estoy hablando de 1995, 1996, francamente, porque yo acababa de cumplir 15 años cuando fui a acompañar a mi amiga. Acaba de ser mi fiesta y de repente conozco al señor Valentín Pimstein, que es una eminencia en cuanto a lo que significan las telenovelas. Correcto. Además, es también quien descubre a Verónica Castro y a Thalía. Entonces, yo fui uno de sus últimos descubrimientos antes de que él falleciera. Y de la nada de estar en la secundaria, de estar compartiendo con mi familia, con mis hermanos. Yo soy la mayor de cinco hermanos. Tengo cuatro medios hermanos y tengo, además, cinco primos, que son cuatro hombres y una mujer. Entonces, somos diez en total de dos hermanas, de los cuales soy yo la más grande. Y solo somos dos mujeres. ¡Ándale! Entonces, te decía ponerlos en orden. Sí. ¡Preso! Muy bien. Y eso te marca. Entonces, el día que a mí me descubre Valentín Pimstein, me acuerdo perfecto que me recibe con el celular y pues me toma todos mis datos, mi nombre, mi edad, mi teléfono y me dice, pues ¿dónde están tus papás? Porque yo era menor de edad. Y yo, pues ahí están, ¿no? Ya habían llegado a recogernos, a mi amiga y a mí. Estaba mi abuela y mi tía. ¿De la escuela? ¿Esto pasó en la escuela? No, esto pasó en una de las locaciones. Yo acompañé a mi amiga a la locación. Ella era extra. Yo la acompañé porque me dijo, es que necesitan chavas que hablen inglés, güeritas, de ojos azules. Y pues en Acapulco habíamos varias. Aunque usted no lo crea. Por eso cuando digo que soy de Acapulco, pues que Jorge Campos y yo somos uno mismo, pues nadie me cree, pero bueno, sí lo soy. La verdad, exacto. Entonces, ahí estando en el set de Acapulco Cuerpo y Alma, Valentín Pimstein cayó de sorpresa al set a supervisar la producción en ese momento. Y por azar desde el destino lo conocí. Y fue cuando me preguntó mi nombre, me preguntó mis datos, me preguntó dónde estaban mis papás, mi abuela y mi tía, que en ese momento habían ido por mí y por mi amiga a recogernos. Se sentaron, platicaron con él y pues yo le dije, es que yo quiero salir a la tele. Exacto. ¿No? Y él me, lo primero que, después de que colgó, así me dijo, ah, me dijeron que tú quieres salir a la tele. Y yo, sí, claro. Y ahí fue cuando me dijo, ¿dónde están tus papás? Y yo, pues allá, ¿no? Pide el permiso. Ahí enfrente. Este, y ya se nos, se nos dijo que me iban a hacer unas fotos y que me iban a hacer una prueba de, de televisión, que me acuerdo perfecto que me tocó hacerla con Juan Soler. ¡Ándale! Cuando recién empezaba Juan Soler. Era un guapísimo. Sí, sí. Y entonces yo nada más lo veía así y no me podía ni concentrar ni nada. Yo veía, ay, si es de verdad o no es de verdad. Ya no entendía nada, pero bueno. Este, me hacen estas pruebas y me dicen, una semana te hablamos. Y tal cual, en una semana se comunicaron conmigo, nos pidieron que vinieramos a la Ciudad de México. Mi mamá, porque tenía que cuidar a mis hermanitos, no pudo acompañarme, pero me dijo, pues si te doy permiso, siempre y cuando tus abuelos vayan contigo. Entonces, ahí empieza la historia donde mis abuelos dejan todo, su vida completa, de Acapulco. ¿En serio? Para acompañarme y perseguir este sueño que yo tenía. ¿Tu sueño? Venimos a la Ciudad de México, se me hacen las pruebas en el foro. Creo que era el foro de María Mercedes, no me acuerdo bien, pero era en el foro donde estaba grabando. Talia decía, guau, ¿no? Y fue con Arturo Peniche. Me dirigió Pedro Damián, en ese entonces, estas pruebas que ya en foro, ya con apuntador, ya con diseño de imagen, diseño de vestuario y todo. Se hace todo... ¿Qué pasaba por tu cabeza? Por mi cabeza, no, pues yo nada más decía, no puedo creer que tengo enfrente a Arturo Peniche, ¿no? Porque yo era súper fan, súper. Y estaba en un lugar que, pues, muy pocos privilegiados conocemos, que es las instalaciones de Televisa San Ángel. Y nos recibieron de una forma hermosa. Me enseñaron todos los foros de todo lo que se estaba grabando en ese momento y para mí era un sueño. O sea, no lo podía creer, era de pellizquenme porque no creo, estoy soñando. Y todo pasó muy rápido. Terminan las pruebas. Me dicen que, pues, obviamente le dicen a mis abuelos que yo estaba muy verde porque nunca había estudiado octusión. Por supuesto. Y entonces que tenían que prepararme. Y corte A, ya no regresé. Ya no regresé a Acapulco. A Acapulco nunca más. Bueno, más que de vacaciones. Mis abuelos sí regresaron porque tenían que ir por cosas, pero iba uno y se quedaba el otro y así porque, pues, como te comento, era menor de edad. No podía estar sola. Y empezó algo maravilloso que fue el señor Pimstein. Me puso clases con los mejores maestros. Aunado a eso, estuve de ingreso en el CEA y me empecé a preparar. Y de repente fallece don Emilio Azcarraga Milmo y ese, a unos días de su fallecimiento, me manda a hablar el señor Cobo y me dice que el señor Valentín Pimstein ya no iba a estar en la empresa, pero que fuera a ver a Pedro Damián. Entonces voy a ver a Pedro porque ya lo conocía del casting y cuando voy a la oficina de Pedro, Pedro me recibe y me dice, ¿quieres ser mi traviesa? Y yo, ¿qué? Sí, claro, por supuesto. ¿Pero qué es eso? No, o sea, cuando entré había un picture board así grandote con fotos y decía mi pequeña traviesa. Ok. Entonces Pedro agarré y me dice, yo quiero que tú seas mi traviesa. Y yo, wow, o sea, no entendía qué estaba pasando. Y yo le dije, por supuesto, ¿cuándo empezamos? ¿No? Y así empecé. ¿En serio? Long story short, o sea, en resumidas cuentas, así empecé y Pedro estuvo conmigo todo el tiempo. Fue mi director de escena, mi director de cámaras, fue mi productor, fue mi amigo, fue quien básicamente me enseñó ya no en teoría, sino en práctica. Y me explica lo que es esta carrera, lo que es hacer una telenovela y fue una experiencia espectacular. ¿Y tu vida personal, la escuela, los amigos? Yo seguía tomando clases. Porque tuviste que dejar absolutamente todo. Sí, gracias a Dios tuvimos la fortuna de contar con el apoyo del colegio, porque pues yo era alumna de 10, de cuadro de honor, abanderada, sí, etcétera, presidenta de la clase, etcétera, etcétera. Entonces, cuando todo esto pasó, yo seguí tomando mis clases a distancia y apoyada por el colegio, que es el colegio La Salle de Acapulco, y por el hermano Lalo en ese momento, que me brindó todo el apoyo y todo el soporte, cuando se dieron cuenta que no era nada más un juego, sino que ya era la realidad y que ya estaba yo haciendo una telenovela como tal. Tuve clases particulares, tuve a distancia, que me mandaran mis cuadernos, los mandaba de regreso, y así pude terminar secundaria y primero de prepa. Qué responsabilidad tan más grande, ¿no? O sea, estás trabajando, aparte, estás trabajando en una producción muy importante y eres la protagonista de esa producción tan importante de miles de millones de pesos. Tienes escuela, tienes a tus abuelos, sentir el peso de tus abuelos que se fueron de su lugar, de su zona de confort para irse contigo a perseguir tu sueño. Qué locura, ¿no? O sea, está espectacular. Yo diría qué magia. Qué magia. Yo creo que bien lo dijo Juan Pablo II en su momento, el amor vence siempre. Y creo que esto es un ejemplo grande de un gran amor. De un gran amor de mis abuelos hacia mí, de mí hacia ellos, pero de realmente ese amor que transmites y ese amor que traspasa cualquier barrera y que al final del día, si lo sueñas, se vuelve posible. Además tienes que hacerte responsable y tienes que realmente luchar. Así es. Porque hay mucha gente que lo piensa, que lo idea, pero no está dispuesta a hacer lo que tienes que hacer para lograrlo. Solo hay un porcentaje de nosotros, los seres humanos, que están dispuestos a hacer ese 0.1% que nadie más hace. 0.1%. Y ahí es donde nace la diferencia. Pasa Pequeña Traviesa, que ahí es donde nos conocemos precisamente, porque nuestra carrera también empieza en el 95 como Mercurio. Y somos estos chavitos, ¿no? Los famosos de la época, ¿no? Los que llegaban al antro, levantaban, es más, ni tenías que levantar la mano, entrabas así. Y el mundo cambia, ¿no? Y cambia de pronto muy rápido con algo que no sabías cómo manejar. Yo me estoy reflejando, ¿no? O sea, yo lo estoy hablando de mí. Y viene la fama, y vienen los viajes, y viene arriba, y viene abajo. Vienen más oportunidades. ¿Cómo lo manejas en ese momento? Pues fíjate que sí es un cambio drástico, un cambio grande, y también una responsabilidad grande. Nosotros en la telenovela de Traviesa teníamos el cometido, o ahora sí que el objetivo, de que si la novela funcionaba, el horario de las 7 para telenovelas juveniles seguía abierto. Pero si la novela no funcionaba, ese horario se iba a cerrar en ese momento. ¡Ándale! Y, o sea, uno cuando tiene la edad que yo tenía cuando estábamos haciendo Traviesa, y era lo primero que hacía, y mi vida había cambiado, no lo dimensioné. Cuando lo hago consciente, y cuando empiezan a suceder todas estas cosas maravillosas, en donde no solo nos va bien, sino también se nos apoya. Yo soy madrina de la primera unidad digital de Televisa. Que es la unidad 10. De tener una unidad que la verdad era como armada de todas las unidades, porque pues era un proyecto nuevo, y la verdad no mucha gente confiaba en nosotros. Pero todo el equipo, toda la producción, todo el cast, dejamos el corazón y el alma en ese proyecto. Pues nos dieron así, la primera unidad digital. Y la verdad que los técnicos, que casi nunca son mencionados, pero son quienes realmente te comparten y te enseñan de verdad lo que es las entrañas de una producción, o de un proyecto como lo fue Mi Pequeña Traviesa, pues estaban súper felices, ¿no? Y estaban contentos, y todos estuvimos felices, y todos estuvimos contentos. Y como bien dices, viene otra oportunidad, que es la de Soñadoras, que es a unos meses de terminar Mi Pequeña Traviesa. O sea, fue luego, luego. Sí, como que descansé, creo que tres, cuatro meses, y empecé a hacer Soñadoras. Que ahorita está... Que la están reestrenando en el canal Telenovelas, pero ya remasterizada. Entonces, es muy chistoso, porque desde el 98 no la habíamos podido volver a ver. Entonces, todos estamos así de... O sea, yo todavía me llevo con Arad, con Araceli, a la Vale, pues, de lejitos, porque no vive en México. Pero en redes, es así de, ja, 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 los bloopers, o ya nos hacen memes, o sea, ya nos viralizan de una forma diferente. El otro día estuve con Jan, precisamente, y me decía, es que es una locura volverte a ver, o sea, lo que te lleva a ese momento, ¿no? Así es, el mismo Jan, que también con él a veces coincidimos. Es muy chistoso, porque sí fue una etapa muy importante en nuestras vidas. Y además, sí marcó precedente, y hasta hubo un influencer americano que estaba hablando de Euphoria, ¿no? Esta serie que protagoniza Zendaya, que ahorita en plataformas está muy fuerte. Pues este chavo se aventó el decir, a ver, ¿qué dicen de Euphoria? Si primero fue Soñadoras. Y entonces empezó a hacer la comparación de esta serie con la novela de Soñadoras. Y hasta ahí fue cuando a mí al menos me cayó el 20 que dije, órale. ¿Qué trascendió? Porque una cosa es hacerla, y en ese entonces no había las plataformas que existen hoy. Por supuesto. Y entonces, o la hacías o la veías. Entonces nosotros, como elenco, no la vimos nunca. Claro. Ahorita estamos teniendo la oportunidad de poderla ver. De sentarte. No solo de poderla ver, sino que también, de repente, mis hijos se asoman. Mamá, estoy yo así. Así, con sombrero y vestido de niño. El otro día me pasó con Traviesa, que la estaba poniendo, estaba probando la plataforma de VIX. Y de repente llega mi hijo, Cristian, que tiene ocho años. Y me dice, mamá, ¿qué hace mi hermano Leandro ahí? Y yo, no, mi amor, no es tu hermano. Soy yo. Soy yo. Vestida de niño. ¿En serio, mamá? Yo sí. Entonces, esas experiencias y esas cosas marcan tu vida. Y ya lo vives de una forma diferente, ¿no? O sea, ya con los niños y todo eso, ya es, ya te caen muchos veintes que antes no. Pero además, antes no podías darte cuenta, porque estabas al aire. Sí. Y no había de que, ay, acabo el llamado, voy a llegar a ver la novela en mi casa. No. Ok, no. O sea, creo que pude ver Traviesa, porque mi abuelo toda la novela de Traviesa la grabó en VHS. Entonces, tiene todos los VHS. Y de repente, ay, vamos a ver. Y me la ponía, pero nunca completa como la podemos ver ahorita. ¿Te gusta ver tu trabajo y criticar tu trabajo? Es chistosísimo, porque nunca antes lo hice. Ok. No he visto nada, nada de lo que he hecho al día de hoy, porque a mí me gusta respetar el trabajo de cada quien. Creo que hay un director de escena al cual debes de respetar. Ok. Y él te dirige y si él dice queda, queda. Y hay un editor, y hay un escritor. O sea, es un equipo grande que yo lo siento como una falta de respeto al trabajo de todos ellos. El a ver, espérense, déjenme checar mi escena y yo les digo si me gusta o no. Claro. Pues no. Y después. Nunca lo he hecho así. O sea, ya que sale y que dices, ay, aquí pude haber hecho esto mejor. Ahorita es chistosa la sensación porque no lo veo a manera de crítica. Ok. Si no, esa manera de descubrir, ¿no? A manera de, como bien lo dijo Jan, de reencontrarte. Es un sentimiento extrañísimo. Ya lo sé. La verdad, porque, porque además los proyectos de hoy no son los proyectos de antes. Claro que no. Entonces es una generación y es una escuela diferente. Totalmente. Antes existían unas cosas que eran ejes. Hoy ya la cámara se puede mover por todos lados. No pasa nada. O sea, creo que, que sí me gustaría en algún momento sentarme a echarme los proyectos que he hecho, pero así de corridito. Porque nunca hemos tenido esa oportunidad. Y yo no sé si en ese momento empezaría, no, pues aquí hubiera estado mejor haber hecho esto o lo otro, pero pues ya too late. Ya pasé a dos años después. No, pero de eso puedes aprender para los siguientes trabajos. No, yo creo que, que ahí sí, siempre he sido muy respetuosa del trabajo de todos, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Yo soy actriz, yo voy y actúo. Si mi director me dijo que está bien y queda, punto. O sea, yo creo que, que siempre he sido muy clara en eso y me gusta respetar el trabajo de todos. Desde el de, que escribe, desde el guionista que escribe el texto, siempre lo he respetado. No me gusta cambiar palabras. Este, si se me da la oportunidad de, de hacer alguna sugerencia, lo hago. Pero siempre respetando, porque he tenido la bendición y la fortuna de tener grandes maestros, grandes directores. Y esa es la escuela que me dejaron. Claro. Ahora, y lo platicábamos hace ratito fuera de las cámaras, que es el éxito, ¿no? Que es el, el, el cómo la gente te percibe. Pero para llegar hasta ese lugar, tienes que, pues tienes que pasar por una serie de madrazos duros para que realmente entiendas y comprendas y aprendas las, lo que la vida te, te quiere enseñar, ¿no? Y evolucionemos. Dentro de este proceso de vida, y no nada más en la cuestión personal ni de trabajo, sino global. ¿Cuáles crees tú que han sido los errores que han marcado tu, tu vida y que les has dado la vuelta para que hoy seas la persona que eres? Pues fíjate que en ese aspecto yo siempre he tenido como una visión muy clara. Para mí no es que existan errores, existen aprendizajes. Nice. Yo siempre que he vivido o experimentado, ya sea profesionalmente o personalmente algo, lejos de decir, chin, la regué, esto, bla, 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 y tirarme, y porfa, ayúdenme. Siempre he sido, a ver, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Y qué puedo compartir para que no le pase a los demás? Eso está buenazo. Entonces, y con esa teoría voy por la vida. Lo mismo se lo comparto a mis hijos, lo mismo se lo comparto a mi círculo cercano, la gente que me conoce sabe que siempre soy así. Siempre le veo el lado bueno a todo. Ah, está increíble. Y si algo me ha definido y si algo hasta el día de hoy es como mi core belief o lo que me identifica o lo que más creo yo. Sí, tu creencia. Es que todo lo que he vivido y todo lo que me ha pasado es por algo. Y todo esto es debido a que yo tenía que ser la Michelle que soy hoy. Claro. Y sin haber vivido nada de esto, no sería quien soy. Entonces, a veces me dicen, ¿te arrepientes esto, lo otro? ¿Qué errores cometiste? Y yo digo, no, yo no me arrepiento. No me arrepiento porque lo que he vivido me hacen la mujer que soy el día de hoy y no lo cambiaría por nada. Claro. Hoy estás plena. Hoy te sientes bien, hoy te sientes tranquila. Sí. Una familia hermosa. Gracias. Unos chamacos muy, muy, muy lindos. Este, ¿qué viene para Michelle? ¿Qué quiere Michelle? ¿Cuáles son los sueños? Y déjate ir, ¿eh? Ahora sí que vámonos. Fíjate que estoy viviendo un momento de plenitud, un momento en el cual en estos últimos años he tenido pérdidas importantes. Perdí a mi padre. Lo siento mucho. Gracias. Y a los pocos meses también perdí a mi abuelo, mis dos figuras paternas. Apenas en noviembre va a cumplir un año de su aniversario mi abuelo. Y ha sido un año de interiorizarnos. Creo que también el haber vivido esta pandemia, el haber enfrentado una pandemia a nivel mundial. Mi abuelo tenía 86. Mi abuela es tres años más joven, 83. Y pues en sus 83 años no les había tocado una pandemia. Claro. O sea, cuando yo les decía es que hay que cuidarnos porque pues hay coronavirus. Mi abuela no entendía que le estaba diciendo. O sea, claro que no. No, eso no existe. Y yo, ok. No, nunca me pasó. No, pues sí. Porque finalmente es una realidad diferente. Y entonces el que esto pasara, el que regresáramos al hogar, a mí me dio la bendición y la fortuna. Y no solo a mí, a mis hijos, a mi familia. De poder disfrutar a mi abuelo, que ya tenía enfisema, que era oxígeno dependiente. Un año que sí estuvimos en casa, regresamos a nuestras raíces, pero fue un año lleno de amor, lleno de cosas lindas, lleno de interiorizarnos, de crecimiento, de realmente valorar lo que es importante en esta vida. ¿No? La salud es primordial. La familia es primordial y todo lo demás ya es como circunstancial. Es lo de menos. ¿No? Todo lo demás es lo de menos. Entonces llega este momento en donde regresas al núcleo, pero regresas más fortalecido, regresas con más sueños, regresas con más ganas. Definido. Regresas como con tus objetivos más claros y regresas con este amor y este apoyo incondicional que no te lo dan ninguna otra cosa más que tu familia. Sí, y tú mismo, ¿no? Y encontrarte a tú mismo para decir, esto es lo que quiero y esto ya no lo quiero. Tal cual. Para saber correctamente qué no quieres y buscar cumplir los sueños y buscar el seguir haciendo lo que amas y lo que te apasiona. Cuando se empezó a abrir el trabajo para todos, a mí me vino una reflexión muy grande que dije, y lo creo hasta el día de hoy, qué privilegio el nuestro, los que nos dedicamos al medio. Porque salíamos a trabajar, pero a la vez ese trabajo le llevaba sonrisas a toda la gente que estaba en sus hogares. Y muy poca gente puede decir eso, ¿no? Sí, sí. Estabando las distancias con todos los médicos del mundo que fueron quienes dieron su vida y quienes salvaron y estuvieron al pie del cañón con todos los enfermos, con la gente que falleció, con la gente que sí sobrevivió esta enfermedad. Creo que también el decir, yo sané, yo estuve, yo esto, guau, o sea, Diosito, qué bonito don les diste. Mi prima es médico, su esposo también es médico. Y ver todo esto a través de sus ojos para mí fue un privilegio y poder decir, híjole, a mí me toca enfrentar esta crisis mundial llevando sonrisas, llevando sueños a la gente en sus hogares, llevándoles un poquito de esperanza en esto que fue la telenovela que hicimos de Mi Fortuna es Amarte, el incursionar en la comedia con Israel Jaitovich en el programa de Más Noche, que yo no había hecho comedia. ¿Te gusta? Me fascina. ¿Ah, sí? Se volvió un vicio. Ay, Dios mío. Todo es culpa de don Héctor Suárez en paz descanse y le mando un beso hasta el cielo porque fue el que primero creyó en mí. Y yo estaba viviendo en Estados Unidos cuando de repente me habló Alejandro Gó y me dijo, quiero que hagas tu debut en teatro. Yo no había hecho teatro. Y le digo, bueno, ay, Alex, es que estoy en Houston. Me dice, es que déjame decirte. Me dice, es que es la señora presidenta y es con Héctor Suárez. Y yo así, chin. O sea, ya no te puedo decir que no. O sea. Ya me diste todas las herramientas para. Porque además Héctor, mi abuelo admiraba muchísimo a don Héctor. Mi abuelo era su súper fan número uno. Y yo dije, no, bueno, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Trabajar con un grande, claro. Y fue un regalo en vida que no tiene palabras para describirlo. Después de que termino yo la gira con ellos, que me eché 100 representaciones, recibo la llamada de Israel Haytovich. Y me dice, es que quiero, quiero invitarte. Yo no había ido a su programa porque por una u otra, por trabajo, nunca habíamos coincidido. No habían coincidido las agendas. Entonces fui con Israel y pues de ser invitada ya después me dijo, oye, es que quiero que me ayudes a hacer los sketches, que seas el enco base. Y dije, pues claro que sí. Si tú confías en mí, ¿por qué te voy a decir que no? Claro. Entonces, agradeciendo la oportunidad siempre y siendo muy consciente de que la comedia no es lo mío, pero tengo muchos, muchos compañeros que me han ayudado a aprender muchísimo. ¿Qué te gusta más? ¿Hacer una novela o hacer un sketch? Son muy, son muy diferentes. Tú sabes una cosa, es más difícil hacer reír que hacer llorar. Ah. Entonces el género como comedia es el más difícil de todos los géneros literarios que existen. Claro. El melodrama, pues ya sabemos la fórmula y pues es mi mero mole. Porque llevo haciendo 25 años ya en noviembre. Este, entonces ya como pececito en el agua. Pero a mí me gustan los retos, soy una mujer de retos y cuando Héctor me mandó llamar, don Héctor y su hijo, que fue quien nos dirigió, y me explicaron cómo es y me enseñaron y sobre todo lo hice en vivo, ¿no? Esta interacción con el público previo a la pandemia fue una experiencia indescriptible. Esa sinergia que existe con una audiencia en vivo, digo, tú lo sabrás de los shows cuando ibas con Mercurio y que vas a empezar otra vez. Sabrás lo que te digo masivamente, ¿no? O sea, es algo... Es adictivo. Así es. Es algo que una vez que lo vives no lo puedes dejar y que está ahí, pero, pero, y lo he hablado muchas veces, la responsabilidad que hoy ya tengo al ver esas cosas ya no es la diversión que era antes. Sigue siendo muy divertido, pero ya lo haces con un, con un porqué. Porque ya sabes que influencias. Híjoles. Y hay que hacerlo de forma positiva, nunca de forma negativa. Con responsabilidad, como bien lo dices. Ya cuando te vuelves papá, y más cuando ya tus hijos, pues, también tienen acceso a las redes sociales y te andan checando. Y mamá, pusiste esto, y mamá, lo otro. Sí, mi amor, pues ya sabes cómo soy. Sí, entonces yo creo que ahí viene esta conciencia que, que, de la cual hablabas y de la cual, este, únicamente por los sucesos que te han tocado vivir a ti, por los sucesos que me han tocado vivir a mí, es compartir esta experiencia. Y el ser responsable, decir, yo lo viví así, y aquí estoy. Para poder ser testimonio, y para también poder influenciar en la vida de los demás. Aunque a veces somos medio testadrudos, cabeza dura, y no aprendemos más que en cabeza propia. ¿Verdad? Pero se vuelven a aparecer. Pero se hace, se hace el intento. Exacto. Pero se vuelven a aparecer. ¿No? No, lo que no, lo que no aprendes bien, se te pone. Obviamente. Y vas a caer, y vas a tropezar. Hasta que no lo aprendas, entonces puedes evolucionar y seguir con la siguiente lección que la vida te tiene preparada. ¿En qué estás ahorita? Ahorita estoy terminando la filmación de mi primera película, La loca del Reforma. ¿Cuándo sale? Sale a principios de 2023. Ok. El séptimo arte cine, ya. ¿Nos puedes dar algo? Sí, les puedo, les puedo adelantar un poquito, que es justamente, que además es un tema muy actual, y en esta película, que es el realismo mágico, el género que maneja, tipo Black Swan, o tipo Spencer, de Kristen Stewart, se toca una historia de la vida real, en donde hay un approach hacia lo que fue la vida de Carlota de Habsburgo, la última emperatriz de México, que antes de regresar a Europa, cuando fusilan a su esposo Maximiliano de Habsburgo, ella se refugia en un teatro que está en Matamoros, que se llama el Teatro de la Reforma. Ok. Ella regresa a Europa y ya regresa con síntomas de demencia. Entonces, La loca del Reforma toca las enfermedades mentales, la salud mental como tal. Mi personaje, en coincidencia, también se llama Carlota. Nunca fue el motivo o el propósito de la escritora que fuera Carlota. Pero ella tenía una tía política, mi escritora es Ana Cache Torres, que además es productora y es además la directora de la película, que tiene un documental previo que se llama Gloria Interdominus, que habla de los inmigrantes, y que ha estado expuesto en todos los consulados de México por el mundo. Es una mujer que tiene una pluma muy fina al contar las historias. Entonces, su tía política, que era cantante, también iba al Teatro de la Reforma y también cantaba en este teatro. Y de repente, por azares de la vida, ella empieza con síntomas de demencia y termina vagando por las calles del teatro y por las calles de Matamoros, que es una ciudad pequeña, pero es una ciudad muy, muy bonita. Una ciudad que nos cobijó con los brazos abiertos, que lo único que recibimos de toda la gente que participó ahí fue amor, fue talento, fue respeto. Todo el cast, toda la producción, era una producción pequeñita, es de Matamoros. Entonces, a diferencia, creo que yo era la única que no era, pero ya me van a dar acta de nacimiento matamorense. Entonces, pues bueno, ya puedo decir que soy de allá. Exacto, ya me lo gané. Y es una película que va a levantar muchas banderas rojas, que va a ayudar a que la gente que antes le daba miedo hablar de la salud mental pueda identificarse, pueda buscar ayuda y pueda levantar la mano. Claro, porque eras muy juzgado, ¿no? Así es. Y ahora creo que hay mucha más apertura. Y creo que la forma en que abordamos el personaje de Carlota y su demencia, que finalmente ella tiene demencia, ¿no? Tiene un inicio, un desarrollo y un final, que se lo podrán ver cuando vayan a ver el película. Exactamente, no puedo decir el final, pero... Pero se habla de la demencia de una forma en la cual creo que vamos a tocar muchos corazones. Y además también vamos a levantar awareness. Claro, claro, conciencia. Conciencia para toda la gente que pueda ir a ver la película. Y es padre porque es realismo mágico. Entonces hay cosas que sucedieron en la realidad y tú como espectador vas a poder decir o adivinar cuál es la magia y cuál es la realidad, lo cual está muy interesante. Y cuál fue, o sea, ¿qué fue esta experiencia de hacer cine ahora? Impresionante. Muy diferente a la televisión. Ok. Muy diferente a todo lo que tenga que ver con redes. Muy diferente a la tele en vivo. Ok. Este, muy diferente al teatro. Porque además me tocó una doble bendición. Fue una película que se desarrolló dentro de las entrañas del teatro. Pero además la escena final se hizo con público en vivo. Ándale. Entonces se pidió una aportación significativa porque queríamos seguir y queremos seguir apoyando a todo el talento de Matamoros porque teníamos muchos practicantes que estaban haciendo sus prácticas con nosotros y ellos estaban estudiando la carrera de comunicación porque allá en Matamoros no hay una escuela de cine. Ok. Pero Ana los invitó a ser parte de esto y estuvieron con nosotros los 21 días. Y iban, hacían sus cuatro horas y se quedaban. O sea, no se querían ir. Por supuesto. Y la verdad es que fue una experiencia tan bonita y tan grata. Le abrimos la puerta al público de Matamoros y las ciudades cercanas, Reynosa, Brownsville, McAllen, para que fueran parte de esta experiencia, de esta última escena como a forma de agradecimiento, a forma de decirles gracias por todo lo que nos brindaron durante todos estos días. ¿Y quedó? ¿Sí? ¿Qué te puedo yo decir? Una experiencia, híjole, brutal. La tenemos que ver. Brutal porque la gente, tú lo sabes, la gente en teatro interactúa contigo. Correcto. Y que al mismo tiempo eso se esté filmando. No puedo decir más que gracias. Gracias, gracias, gracias. Punto. No hay más. Gracias, gracias. Tres veces gracias. Porque sí fue algo fuera de serie. Y compartir con mi hija, con Michelle, que tiene 15 años, porque ella me interpretó a mí cuando yo era joven, cuando Carlota era joven. Ah, ¿en serio? Y verla actuar. O sea, así con el pecho de Paloma, como mamá gallina me siento. Claro, obviamente. Porque, pues, le pasó como a mí en Traviesa. La primera oportunidad en... A ella le pasó en cine. A mí me pasó en televisión. Claro. Y a ella le pasó en cine. Entonces, verla, desenvolverse, no meterme, porque no soy mamá águila, ni mamá araña, ni mamá de nada de esas cosas. Que está encima de su hija, no. Verla solito. Y que llegara la directora y me dijera, oye, guau. Michelleita se transforma en el escenario. Es como verte a ti. Pero, pues, remasterizada. Para mí fue un regalo muy grande. Entonces, en esa estapa estoy. Acabo de terminar esta película. Sigo siendo el enco base de Israel Haytovich en Más Noche y en todo lo que es Distrito Comedia, que son varios programas. Entonces, cuando me llama, yo voy. Ahí estás. De hecho, hicimos la primera narcoserie comedia con él. Ok. Que estuvo también filmada y que aún no se ha estrenado, porque está todavía en postproducción. Le están metiendo un chorro de efectos digitales. Y un elencazo. Sí. ¿Qué te digo? Está el maestro Luis Felipe Tobar. Nos avisas cuando esté, obviamente. O sea, cuando esté, obviamente, les voy a decir. Encima de eso, estamos también como el enco base en Cuéntamelo Ya, conduciendo. Que ahí nos vimos. Cuando fuiste a hablar de tu libro, perdón. De tu disco. También. Ya quiero que saques disco otra vez. Me voy a poner a bailar con ustedes nuevamente. Es que en Amigas y Rivales estaba Alex Sirven con nosotros. Sí, claro. Entonces, pues, también era una locura, ¿no? O sea, era mucha cercanía. ¿Y qué te puedo decir? Siempre fan del trabajo de mis compañeros. Ay. Del tuyo mismo. Entonces, esta nueva etapa está padre. Está padre porque... Pues, ahí ando. Ahí ando cumpliendo sueños, dándole la palomita al bucket list. Y, pues, como mujer, como mamá en plenitud. Porque tengo adolescentes, tengo niños en primaria. Sí, sí. O sea, tengo de todo un poco y lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy planeando la fiesta de 15 años de mi hija Michelle. Ándale. Que sí quiso fiesta. Entonces, yo le decía, vámonos a París, tú y yo. Exacto. Solas. Dejamos a tus hermanos. Tú y yo, ándale. No, mamá, quiero mi fiesta. Y sabes que es lo peor, que también le vas a dar el viaje. Le vas a dar las dos cosas. Seguramente. Eso espero. Eso espero. Porque ella tenía muy claro que quería su fiesta. Yo tuve mi fiesta con 14 damas y 15 chambelanes. Entonces, ¿cómo le puedo decir que no? Claro. Así que, pues, en esas estamos. Mitzi le está diseñando su vestido. Javier de la Rosa la va a maquillar. Ah, no. Entonces, lo bonito de que las figuras, estos amigos entrañables que he hecho a través de los 25 años que ya llevamos en esta empresa, me den su amor y su cariño. Para mi niña, no puedo más que agradecerlo. Total. La verdad. Entonces, en eso ando. En eso ando. Y que venga lo que venga. Eso, échale. Y si no, lo aprendo, lo invento. O a ver qué le hago. ¿Cuál sería ese consejo? O ese... No sé si consejo, porque el consejo es como leccionar a la gente. Sino más bien como ese mensaje para la gente. Mi mejor error es este programa. Es de lo que se trata. Y es aprender de los errores, es aprender de los fracasos. Como bien lo dijiste, para mí no hay un error, sino hay un aprendizaje y cómo verlo así. Sí, pero ¿cómo le pones el chip a la persona para que lo vea de esa forma? Para que la vea de una forma positiva y no clavándose en lo negativo y no... Porque está bien difícil. Claro. O sea, allá afuera la calle está llena de cosas que te abruman y cosas que te hacen para abajo. ¿Y cómo puedes ver ese rayito? Es lo que decíamos en tu live, ¿no? Ahorita que atrás de las nubes está el sol. Pues yo creo que la clave o no la clave, más bien lo que yo te puedo compartir en mi experiencia, creo que es humanizándolo. Finalmente, todos somos seres humanos. Todos tenemos sentimientos. Se vale reír, pero también se vale llorar. Claro. Las lágrimas limpian el alma y no se vale el señalar, no se vale el apuntar, aunque se dé. El poder humanizarlo y decir, a ver, todos somos seres humanos. Tú no sabes lo que está viviendo el otro. Nunca. Entonces, céntrate en ti. Céntrate en ti y entiende que por algo estás viviendo lo que estás viviendo. que eso te dé fortaleza, que eso te dé este aprendizaje para poder compartirlo. ¿Por qué? Porque en el momento que lo compartes lo humanizas. Claro. Y en el momento que humanizas, los demás dicen, pues si ella puede, yo también puedo. O si él puede, yo también puedo. Y el no quedarte las cosas, fíjate que es complicado porque cuando uno vive ciertas experiencias, todos tenemos un proceso diferente. Correcto. Algunos nos toca un mes, algunos nos toca una semana, algunos nos toca siete años, algunos quince, algunos treinta. Cuando eres víctima de un delito y en particular, este, delitos de la índole de los cuales yo he sido parte, no importa el tiempo que te tardes. El delito es el delito. Y así está tipificado nuestra ley. Por lo mismo. Entonces, yo creo que siempre, como padres y como madres, no hay un manual. No existe. Y si alguien lo tiene, pues que me lo pase. Exacto. Amazon.com Pero lo único que sí hay o lo único que yo sí les puedo compartir es que si tú tomas las decisiones desde el amor, no puede estar mal. Entonces, tú tomas la decisión con las herramientas que tienes en ese momento y las tomas con amor, no están bien, no están mal, simplemente las tomaste con amor. Y es algo que siempre comparto y que siempre, siempre lo digo porque así lo vivo yo con mis hijos. No subestimar a los niños, sino al contrario, aprender de ellos, hablar con ellos a su nivel, pero siempre hablar con la verdad por delante. Y todo lo que hagas, siempre hazlo dando el 200%. Así te pares en la mañana a barrer, barre con tu 200%. O sea, si no, mejor ni lo hagas porque eso se transmite. Y también se lo digo a mis hijos, lo que hagas siempre, da tu 200% porque si no, mejor no lo hagas. Y creo yo que humanizar y tomar las decisiones basadas en el amor siempre va a ser un buen camino. 100% de acuerdo. No, bueno, la entrada y la salida, o sea, quedó espectacular. ¿Qué te puedo decir? Mitch, de verdad. Te lo digo de corazón. Exacto, es que así es como tiene que ser. soy transparente. Y eso me fascina y tenerte en este espacio y escuchar de tu viva voz el cómo ves las cosas. Creo que nos nutre y creo que nos enseña que sí se puede, ¿no? Aunque hay adversidades y aunque hay dificultades y aunque hay cosas. Y siempre las va a ver, Dani. Y la verdad, uno siente que los problemas te abruman. Claro. Pero en esos segundos piensa que lo que a ti te está abrumando puede ser la felicidad de alguien más. Y ahí es cuando dices gracias. Claro. No me quejo. Veo la forma de solucionarlo. Veo la forma de seguir adelante. Veo la forma de compartir. Veo la forma de dar gracias. ¿Sabes? Qué delicia. Pues sí, así es. La verdad es que estamos alineados y creo que esta carrera nos ha ayudado mucho a sensibilizarnos, ¿no? Y a compartir con la gente que se convierte en esta responsabilidad de poder pasar nuestras vivencias de una forma positiva y de una forma pues con el corazón en la mano como es. Y creo que también y a ti te tocará como papá, yo creo que sí la palabra educa siempre, ¿no? Puedes educar con la palabra. Pero el ejemplo arrasa. Totalmente. Pues nos quedamos con esa trate. Ok. Bueno, te agradezco infinitamente que estés aquí, de verdad. Nos podríamos aventar siete horas más. No, bueno, pero te tienes que ir al ensayo, ¿no? ¿Quién se va a aprender la coreografía? Exacto, maldición. ¿Quién se va a probar esos vestuarios psicodélicos? Ay, no, 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 no vamos a salir con plumas esta vez. Pero de verdad, este es tu espacio, este es tu lugar, este es tu casa. Gracias, gracias, gracias por compartir. Y Mitch, ojalá y esto no se quede aquí y sigamos trascendiendo y sigamos inspirando y sigamos tocando corazones. Así sea. Me mando un besito, los adoro. Gracias. Suscríbanse, hagan lo que tienen que hacer. Eso, campanita. Exacto, campanita, ya lo saben. Todo. Nos vemos, besos, gracias. Compartan. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó. ¡Gracias!